Todo gris otra vez, en mi vida al revés Solo quiero estar bien, un momento Estoy mandando toda la mierda, todo lo entiende China Marcas de conchillas en mi piel, no entenderías Estoy moviendo el culo y en mi cara una sonrisa Qué mentirita, qué mentirita Me levanto, abro el ojo y otra pesadilla ¿Cuál será la culpa que me saque una sonrisa? Para confesarme que todavía estoy viva Qué mentirita, qué mentirita Todo gris otra vez, en mi vida al revés Solo quiero estar bien, un momento Ay, me duele el corazón, pásame, ya se rompe a subir el bajón Ay, me duele el corazón, pásame, ya se rompe a subir el bajón Estoy pensando en que hay cóctel Un momento Todo gris otra vez, en mi vida al revés Solo quiero estar bien, un momento Ay, me duele el corazón, pásame, ya se rompe a subir el bajón Ay, me duele el corazón, pásame, ya se rompe a subir el bajón Ay, me duele el corazón, pásame, ya se rompe a subir el bajón Ay, me duele el corazón, pásame, ya se rompe a subir el bajón Lléname la culpa, no me importan las personas que me juzgan por la hora de beber Glug, 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 que estoy perdido y que todo me da vuelta Así si pierdo la cabeza, pues ya fue, 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 fue lo que fue Que me tomó la corona y que ya no sé la hora Que el tequila viene ahora, acompañado de la droga Que me borra la memoria dolorosa y ponzoñosa de tu ser Ay, me duele el corazón, pásame, ya se rompe a subir el bajón Ay, me duele el corazón, pásame, ya se rompe a subir el bajón Ay, me duele el corazón, pásame, ya se rompe a subir el bajón Todo grito otra vez, mi vida al revés Solo quiero estar bien un momento Todo grito otra vez, mi vida al revés Solo quiero estar bien un momento Todo grito otra vez, mi vida al revés Solo quiero estar bien un momento ¡Gracias!